Gracias, senador Aureoles. Para referirse a este mismo tema, tiene la palabra el diputado David Penchina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, hemos querido fijar nuestra posición respecto a este tema, que ha sido largamente debatido y que nos parece que ante la opinión pública, en muchas ocasiones guarda serias distorsiones a partir de una campaña publicitaria donde pareciera que el único que quiere combatir la inseguridad, la delincuencia organizada o el narcotráfico es el Ejecutivo Federal. Nada más alejado de la realidad. El Poder Legislativo, los gobiernos estatales, gobiernos municipales de todos los partidos, han expresado de muchas formas el compromiso de combatir este fenómeno que está destrozando a la sociedad mexicana. Eso no significa ser complacientes y absolutistas en celebrar que la estrategia que encabeza el Gobierno de la República es la mejor de las estrategias. Hemos planteado y se ha planteado en diferentes expresiones que es urgente y necesario revisar la estrategia del combate a la inseguridad, a la delincuencia organizada y al narcotráfico por los resultados que está viviendo la sociedad mexicana. Nada menos que ayer el señor Secretario de Gobernación, tal vez de manera cándida, expresó, yo creo que en forma muy ligera, y lo digo respetuosamente, que la inseguridad va a bajar en los próximos días, como si esto fuera un pronóstico astrológico de resultados mágicos. Y nada menos hoy, la DEA y el FBI marcan claramente que en México la violencia va a aumentar. Y no se trata de darle la razón a unos o a otros, se trata de comulgar en un fenómeno donde creo que es necesario revisar la estrategia, como es necesario, y aquí se ha venido a posicionar hoy por dos partidos diferentes, el que muchas reformas pendientes las llevemos adelante. Nosotros estamos a favor de construir los escenarios de periodos extraordinarios para poder tener una agenda legislativa más productiva, sin dejar de señalar que hemos avanzado mucho en muchos temas, por ejemplo en la Ley de Seguridad Nacional, que aprobó el Senado de la República y que hoy está en la Cámara de Diputados, y que como se ha dicho aquí, tenemos que meterle el acelerador para acordarlo. Nada más que lo que no se vale es venir a posicionar bolas de humo en donde pareciera que unos quieren reformas y otros no queremos reformas. Eso no lo aceptamos y no estamos dispuestos a hacer el juego a ese discurso maniqueo que no tiene razón y sustento en los hechos. Si queremos un periodo extraordinario, exhortemos de adeberas a la Cámara de Senadores y de Diputados, a sus comisiones, a tener los dictámenes listos para preparar esa agenda legislativa, no la agenda legislativa que el Presidente de la República quiere llevar a su terreno. Aquí se ha hablado de un México con cambios a partir de reformas, o un México sin cambios si no hacemos reformas. Lo que se le ha olvidado al Presidente de México es que no sólo él puede hacer reformas legislativas. Y creo que en eso debemos estar de acuerdos, que los cambios legislativos son mucho más que la agenda pírrica, mediática, y hay veces hasta absurda, bisoña del Presidente de México. Necesitamos reformas en materia hacendaria. Necesitamos una reforma integral en materia hacendaria, que por cierto no ha llegado. Tenemos un secretario de Hacienda que habla de la reforma política, y ahí es donde vienen las confusiones. Necesitamos entrarle a una reforma hacendaria que contenga varios puntos, entre otros el de Banca de Desarrollo, por cierto, que se vio así de manera extraña, porque no formaba parte de la agenda del Presidente de la República. La agenda no es del Presidente de la República, es del Gobierno de México. Y para los que quieran hacer anuncios mediáticos, tratando de posicionar que unos quieren reformas, y otros no, el Gobierno de México se divide en tres poderes. Y entre ellos el Poder Legislativo, dice la Constitución, tiene capacidad de iniciativa legislativa para reformar leyes que no necesariamente estén en la agenda del Ejecutivo por su falta de visión, o porque no le convengan a esos temas que no sean los más oportunos para su gobierno. Nosotros sí queremos sumarnos a esta expresión de la necesidad de impulsar reformas, pero que lo hagamos de manera tangible, exhortando a las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados para establecer la agenda de las reformas que necesita este país, y que no sólo las reformas que necesita este país, son las que cree el Presidente que necesita este país. Para eso somos poder y somos equilibrio del poder. Invitamos nuevamente, sumándonos aquí a lo expresado por el Senador Aureoles en la intervención pasada, a que el tema de la seguridad es urgente, y recordar que no se va a acabar por expresiones cándidas o de buena fe, pronosticando que la inseguridad ya va a bajar. Estudios serios y profesionales que hoy se publican, entierran esa posibilidad que todos deseamos, pero para desearlo hay que conseguirlo, y se consigue trabajando. Y una de las formas de hacerlo trabajando es revisando la agenda de la estrategia de seguridad, e impulsando las reformas que necesita este país, reitero, no sólo las que tenga en su visión y en su eje publicitario el Presidente de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Penchina.